El Ministerio Jesucristo rompe las cadenas Presenta Palabra Viva Y Eficaz La Palabra de Dios es útil Para enseñar, para redactuir, para corregir, para instruir en justicia En la voz del Pastor Luciano Arancibia Y Eficaz ¿Alguien te entiende? ¿Alguien te entiende? ¿Alguien te entiende? ¿Alguien te entiende? Jesucristo, jamuxtin, hermano, chai, ñau, ich, el mí, lo jare, kapunain, kaxan, hermano, kai, upa, ichan, aguasega, kai, tantakuna, aguasega, keda, kapunga. Chara, iku, tatadius, ner, hermanos, di, keno, kanchis, kanchis, chai, iglesia, o, esposa, amada. Tatadius, pach, palabran, pinillantak, de, kai, cuerpokan, tatadius, pata, templom, y tatadius, pach, templom, pekani, ima, ichi, ima, lanti, kaita, atinjo. A veces, hermanitos, ni, tal vez, kai, cuerpokan, chis, katadius, pata, templom, verdad? Pero, kui, ali, kuna, si kai, cuerpok, y tatadius, pata, templom, kai, cuerpok, y apita, kaxan, kai, simi. A ver, tu, pari, kai, hermano, si me, kik, kaisan, keda, kapunga, jubasegi, kipi. Jau, angus, kachu, kai, kai, pata, pizimi, kaxan, kwerpok, khan, pata, pizimi, kaxan, kwerpok, kipi. Pero, muchas veces, hermano, pero, kanchis, hermano, kanchis, evangélico, o, kanchis, cristiano, pero, kaisi, migi, mantada, manakaj, parlaikuna, manakaj, tautikuna, zunax, simi, mandada, yoximumra. A un, pastor, encargado, líder, ovejitas, ministros. Pero, kudan, entiendesun, kaisi, 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 simi, situmanta, palaiz, nyam, yachachinin, hermano, chuchamanta, yachacherganiña, tal vez, kanguno, yeringis, radiuta, dekiwarmekanin, hermano, mana, chuchanta, kutukunan, yutiyan, nitak, haripistin, hermanos, ni, chuchanta, uiñachicuita, tinchu, verdad? Entos, warmipistin, bibliapeka, kaisumitanta, ningsukumpakunan tiyan, chaitrapituantapanan tiyan, bibliko chaitan, palaiz, kanita, yuñikitsmanta, kay yuñayka, iskaita piensan, ayin yuñay, y sagrayuñay, kalyanta. Kay simigipis, igualito, iskaita palang, sagrata, y ayin kahta. Pero, mahinachokanantiyan. Niyawisnigips, igual, iskaita kawang, allichas, kosas kawang, imanakakunatapes, kawallantah. Ningriikips, igual, kapuzungi, kaipe, allinkak, tuyari, imanakakta, puyariyantah. Tata dius, kanin, kai kamana, jinachokanantiyan. Pero, kunanka, solamente, kai simigiamanta, palaiz. Amén, hermanos, ni? Mamunanichu, yoxipuita, tukui ladoman. Munani, hermano, kai simimanta, palaiz. Número uno, imanita. Tata dius, tata dius, nizunke, chantapitak, yunaman, simita, korka, laudigipika, tatapuri. Chantapitak, simita, kosurka, kama, inogamanian. Talvez nizunka, tataycha, joharga, jinata, pera. Y tatay, gitari, pera. Seguramente, abuelo, y pera. Abuelo, gitari, pera. Segur, tatar abuelo, y tatar abuelo, gitari, pera. Y seguramente, jinata, che asunche, primer, runaman, maipichiskarga, adan. Y adan, tari, pera. Entonces, tapu, kuitian, pitak, simita, johargari, no kamen, simigichertaka, ruargani, palanagichertak, Yaccha, yaccha, chiscaikita, imatachus, kunangar, kai, simigimanta, palanagita, ning, tatadios. Kunang, kichari, libro, exodus, capítulo 4, verso 11, al verso 12, kichari, exodus, hatunka, takainintawa, hujitaka, nintach, chunka, ujniuk, hasta chunka, iskeniu, chininin, kama, nyawirisunchi. Tukuitari, kuna, nix, amén. Muchas veces, se apamorgán, que hermano, lápiz, u cuadernito, cheip, anotakui, allinta, entiendeu, ee, chau, moe. Uyari, kai, genatanen, tatadios, pa, su tempe, dios, chunik, su tempe, dios, santo, espiritu, su tempe, kai, genatanen, tatadios, pa, palabra. Chaimanta, tatadios, ka, niyarkatach, chantapitach, runaman, simita, korka, manachu, no, katatadios, opayachini, hokayachini, siegochini, ucheirik, kawarichini, chaireik, kukunanka, zi, no, kaming, simikinik, taparlasach, yachachiskaykitach, imatachus, palanaykita, nispanisharka, tatadios. Éxodos, capítulo 4, verso 11, al verso 2, atento, uyerits, uyerits, pitakaita, palasan, chantapitadios, niyarkatach, pitatak, tatadios, niyarkatach, kai, palabrawan, kunan, kanta, iñokata, niyankatach, hakai, unjeipi, pita, niyarkatach, och, runa, sutikorka, moisés, ya, uyeribaits, moisés, i, maipachachus, hermano, tatadios, pakliaktan, israelitas, kasharkanko, hermanos, presochaz, capiwan, faraonwan, entonces, tatadios, hermano, o karinankar, ka, och, runata, chai, runa, temazutikorka, moisés, i, chai, moisés, tatadios, pakliaktan, kasharka, presionpe, i, tatadios, tag, simingman, palabrasta, churarka, chai, yaktanta, niaupachman, orkonampach, ajina, yatata, kay, ministerio, jesucristo, rompen las cadenas, tatadios, o karin, och, zunata, pitax, chai, personaita, o karin, imapach, para que tatadios, tambien, kay, palabranta, simingman, churanampa, i, chai, guantach, liaktanta, niaupachman, apananchispa, fuerte aplauso, iglesia de cristo, entonces, chai, mantan, nintatadios, niaupach, chanta, pitax, yunaman, simita, corka, pitatag, nisharga, moisés, tatadios, palasierga, kunan, canman, pispalasun, kinesiungo, ay, pitax, e simita, cosorga, manachunoka, manaya, chanki, genises, dos, siete, pimanintas, tatadios, canin, hermano, nyu, amanta, zunata, suarga, se encanmanta, causas, samaita, samaygulka, y, ya hay momento, pachasunaka, causaita, chai, arer, cat, agliaricui, iglesia de cristo. Uy, adivais, cunan, entonces, hermano, faraón, carca, ogzuna, mancha, yachai, sapan, tatadios, pachillag, tanta, preso, chasarga, pero, callar, cazunamana, casu, isito, agliututapalach, carca, Moises, charaiko, Moises, tatadios, man, nerka, imainatat, no, kakunan, kai, faraón, pa, presos, nin, manta, kai, yach, taikita, or, chomoyman, no, kaka, agliututapalash, ane, pita, kai, jina, yachai, sapasunau, enchuranakumangri, nispa, Moises, hermanos, nerka, diosta, idios, tak, nerka, no, katapuriki, pitach, simita, kankman, kosor, ka, segura, Moises, kan, nerka, pero, tatay, kank, kawarkanki, dejau, a, inyoga, kai, simi, nikita, palasa, i, palabrastatak, churasa, imatachos, parlanai, kita, piman, chai, faraon, man, agenaya, tatak, kunampi, stata, dios, hermano, chai, palabrastat, churamon, kailuiman, simiiman, para, kekailaktan, man, guila, naipach, maipikaxan, palabras, nin, maiki, kailaiki, picasan, tata, dios, pach, palabran, i, chaitatak, apai, kunai, gitian, kai, zongat, tu, i, giman, kando, kai, zongoy, kipik, kanka, palabra, entonces, simi, i, mantaga, siempre, allinkaj, palabra, y, semonga, mana, destruih, palabrach, chari, man, chur, man, usni, ahora, moisés, kailaikur, kapiman, faraon, faraon, kachavi, kai, zelitasta, kai, zelita, zinankutian, orkupuntaman, chaipitak, dios, ninkutayupay, chamunankutian, faraon, taknerga, imane, inki, mana, paikunapakanchu, dios, ninko, no, kailaikani, paikunampaja, dios, ninko, i, kachai, kukulyargatak, moisés, tata, dios, man, nink, diosni, chai, ni, waskaikita, makasunchu, faraon, nimi, faraon, man, kenoka, atinita, zikuchisak, paikman, kak, nikta, nimi, faraon, manachus, kaksung, kichayaka, tatadius, atinita, zikuchisunga, achabes, no kanikta, zuanka, chai, atinita, i, chanta faraon, faraon, imatxkan, jaychunka, plaga, samurga, moisés, pahlarka, itukui, pasar, kachungusas, usas, mirai, gorga, kachungpikis, pikis, unta, orga, chayaku, kuterichun, yawalman, yawalman, kuterirga, pita, xay, palablas, tachurasear, kach, moisés, pichurasear, kutichimu, e, eh, dios, tinch, tata, dios, kermano, simigimanga, mana, manakakak, tautinastacho, churamuzunga, tata, dios, kermano, simigimanga, allichas, palablas, tachurasonga, allinta, kailaktata, nyawalman, apanaykipak, iglesia, jesucristo, rompe las cadenas, pikausan, sutinman, entonces, hermanos, akinamanta, kai moisés, nyawalman, orkorka, chailaktata, y no gapis, monani, hermano, kailaktata, kailaktaita, nyawalman, orkuita, chay, manakakak, tautinigimanta, chay, manakakak, ruaigunas, nyawalman, xeraiko, bibliapekanin, zespetaitx, pasore, nyyi, gekta, hakay, picunach, israelitas, karanguk, chay, kunapis, hermano, moizés, ta, zespetai, arganguta, también, wahkingunagakak, tutupai, argangut, imachtim, imapakai, moizés kai, cha, imbam, bam, orkomo, nimikunapiskal, aves, muchas veces, kikiyantak, kiritikanku, murmuranku, ¿Qué pasa, hermanos? 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 Salmos, capítulo 10, verso 7 Salmos, capítulo 10, verso 7 ¿Qué pasa, hermanos? 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 pero perdón por las palabras perdón los que me están escuchando perdón perdón Uyenta, uyarini, palata, mamacunata Ay, kay unyata, imanar paiman Sua huancuta, ninku, unya Noca, unyata, casacene, uj, animal Chantan, noca, nini, pita huachamurga Kayzuna, tari, uj, burruchu Uj, kau, racu, ovejacho Pita huachamurga Ima, teintas, ajina, uja, nini, uñan, nispa La, duki, pekasta, ni ¿verdad? pero canque hermano cristiano evangélico 10 años, 20 años, hasta 30 años pero sin mi gimantata carajo, mierdas y matas mierda mierda significa y chaikunata palanquille y matas compañero de que haré pero muchas veces mira lo que ustedes hablan mira lo que provocan la ira a sus hijos pero cristiano evangélicos más cristiano acaso tatadius ni son guau no carajo la musca y se me man carajo nada para la negra desgraciado pero hermano cristiano predicador encargado líder tal vez campis animador corista tecladista manacasta palacuna de que sirve todo eso corazón mateo 721 y maninta manatuku y señor 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 ni huacunacho ni celomangar y pongako manachaca pichus casus caipalabrata y caipalabrata y caipalabrata y caipalabrata ama palanquichu manacaj palabrata pero caipimanita runax y menpeja junta maldición lluvia chauqueay y hay a palabrata pala y hasta hermanos cristianos pero demandate te voy a ver pues acaso jesús me que llantapis amenazar jesús y manio anjista si me quita whisky y ama y mata pala y cuando jesús está chajure el panco pala ya milagros tiquita pala jesús cotechik gorgach y cangri y más ten cotechik gong ay dios perdona wangach gara y mata pone cangri gong pum cristiano boxeador la doy que pica tan i a ver tapur ikuna dios pajo ancho canches dios pajo ancho canches pita que la doy pichu cus ane dios pajo ancho pija dios to pijan ancho pichu pichu sangla dios pijan pijan a jin paglan k k nítan cristo jamón k si pungichu de nada ayun as gaike de nada ayun as gaike de nada kai kare jama saike de nada te sirve predica y cae cuerpo en comanta predica y cae cuerpo en comanta porque cae cuerpo y que chispia o hay can y en brito chaycuna eso es cierto cae chiquitita en semeique cae chican cuerpota atenca mamacochaman choca y goita levadura que hermanito levadura que significan jucha que hay manacacuna palaicuna levadura que papito mamita linda y que hay cunque y hoja coman y que hay cunque y que hay cunque contaminan verdad ajenayataja cae simigimanta manacacata palanque manacata tautenque contaminan a cae chican cuerpota y peligrosanque hermano que cae simisituige cae chican cuerpota cachapunga mamacochaman al final de cuentas manan no cacho hermano controlas cae que simiguita salvación cae personal can controlan naiguita simiguita hasta wawasta huyari ni pala hasta no manaya ni escucho papi ni mamá sino que viejo vieja vos eres el más vieja el más chunyu ni te das cuenta mira tu mamá todavía más joven parece que tu mamá te va a enterrar donde dice pues hermano jóvenes donde dice en la biblia pues que hay que decir viejo donde hay que decir vieja donde demuéstrame con la biblia háblame con la biblia no me hablas palabras deshonestas que el diablo te pone a tu boca y tu estas cayendo a esa trampa del diablo huye de eso apártate de eso si cunitan iscai que cunitan cancuna wawasigichispe capar gacharingis no veo wawasigich suntata chirilín nirichinguis pero cuando nico picausan cristo sotin gloria pero wawasigipire pasamaya caitos caita porquería y pita cuyere musasungu pecinus nige haku kultum imenta nogaliz caixina capar gachachang catolico canaib no guarmit mac capar gachanich chaita chere mi achacamuit nada más caiximigivan maichica ovejita hasta tropezantes muchas veces por tu culpa cuantas almas han caído hermanos macai ukulapichu ovejita hinakanaigitian corderito hinakanaigitian jawa maylos espata caura chibus cai piachakus caikita jawa pizikus inay kitian oveja caikita macai ukulapichu pizikus pizikus estas palabras pizikus pizikus hermanos salmos imanintas salmos 102 2 imanintas yulia yunas sagratas uaipi nokax conchaipi parlacuna yulia cuspata manacata parlancu ahí está yulia zonas sagrazunas pizikus nokax conchaip parlancu yulia cuspata manacata parlancu ahí está may chica sabes que jankunapis parlanguiz hermano que paite manacata esanima nacho mas que jankunap encargadota liderni gizpata conchaip parlacanguiz ay pastor nincin ajena ninc ay are nishangotag panta y concha chon imanin caipi central peps mayu paisano o ases o anicho hermano radyu yulia serra yulia pastor felix nishal manacu nokax yulia gustav ayn apalanguiz apalachun pero hasta simen caima muy yulia manac ay gustav am yulia yulia portav si hay cunaca can can gupone biblia ninc hermano cancuna ukuliamantata chay pantacheja yulia maninchu hawamanta cancuna ukuliamantata chay pantacheja chay murmuraja chay manacaj parlaja cauteja cancuna ukuliamantata ninc yulia si o no cunaca cunaca kanta chay hermana ajinata nevon saque puy mancay obrata cobardes chay diablo ukuliampalas cantacho kasonke utata dios kamachi sus cantacho kasonke ninc chay ninc 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 pastor ni sunko ni shasuzkanko ni ninc sushank hatari ladu imantachay ninc 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 mamuna ninc huyarita huyawaspaka 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 algo lo que es legal ama ninc 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 staka nix arca nix surkanko nix paninko pikaus en iglesia suten man yulia 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 kasahra runaspis ninc no kak kontraipi palanku yulia kuspatak manakak ta palanku a ver man kutita kank man taman kak palanku no kaman taps no ve hasta fotos ni kaskai kuchir kanko hermanos postez ta bluz kankyash en chai postez man foto kaskai kuchir lago nis pa falso profeta anticristo nis man yunga tak kasoni mata porque yachani hermanos ni rexini may pich kashan infierno y chanta infierno kak chituchu rexini papito lindo mamita linda rexiz saspacho no kasonata kasona tía dispuesto kashan hermano vida koyta kai evangelio laico dispuesto kashan hermano may chik kasonata kai pala brawan pika san hermanos su tim man iglesia ajarico y ma kik kivan aleluya aleluya a ver solamente kankunaya nyokahina kaparinguichis aleluya nispa dos tres aleluya aleluya y ma kikirinia gracias señor piki pan kikirinia 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 talve kikirinia 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 romanos tres catorce manintaj si min kope kakun akasi a maldición yayapal late kikirinia que hipócritas esto no debe ser así es que pastor tataypuni palak irinsha apikuni maldición apikukas mananchu bibi apinerja hermano hakaisiompak mayuchimpampi chenyaupatatastigichecha manakakunata kankunaka chenyaupatatastigichecha mananya jenatacho palanaygich siruanaygistian manacho niwainzha ayarico iglesia de cristo pero kaisimika tautinampak manakakunata kachuraska echarice o no a los jóvenes ay voy a ver mmm hablando sus tonteras por whatsapp por messenger una hora dos horas pero ahorita te voy a decir vení vas a predicar ah hermanitas estoy nerviosa solo quiero decirles que dios les bendiga se me acabo las palabras ah para hablar las tonteras las burgueras hermano no te cansas si o no a veces hasta el día te falta a mi me falta el día para poder hablar de la palabra del señor cuando mucho hablan algunos así se duermen biblia biblia leye nai ratupuni miski puño y tapachimu ampi teca y tapachimu sagra supe mamunanchu palabra y enegit seray apenas yeman como son no texray yama texray sangu yña un pero kunitan juegos sociales maya unito más amaneceremos hay muchas iglesias metidos en los juegos sociales basura hablen de la palabra de dios no basuras no payasadas ¿sabes que es un animal ancha duro predica si mamunanchu si eloma de puita fuera de aquí pues entonces fuerte aplauso a Cristo Jesús quiero decirte esto te guste o no te guste te guste o no te guste esta palabra este cuerpo esta boca tiene que someterse a esta palabra de dios te guste o no te guste porque en todas las iglesias es el mismo palabra lo que pasa aquellos cobardes que no hablan la verdad de la palabra del señor hoy no tengo miedo hermano enfrentarme con nadie con la verdad se hace todo justicia ¿por qué pasa hermanos? si mi incopeca junto a manacar maldición hay a palabras de nada sirve todo hay uno más que hasta hermanos bendecidos que hay momento que hay palabra o no macrenich apenas amén amén y nada más que hasta taricunguit que cusica uyariz para que hay palabra ¿sí o no? estoy más seguro Proverbios 13 3 Proverbios 13 3 Leriza mana imatapis palar parellar ca paikikim pa ayintas uan ca iman inta si mana ca y si mi imantan ima manacatapis para ya sac yo ay in zi wanga mana ni piwam bichol naco sac cha pero iman inta hasta un uritama iman inta leia sumpuni imatapis palar par ilagri yaki pese kurenga insta ladu ike pigastane imatapis palar pang yaki pese kurenga mas kas hermano uyari nira karistapis ajinata war mita war mince saludare pang oj ma awantakunjo justifika wanki kunanga i demandas picarishangite iwakenga jay simi manacatapalas kiraiko hasta karsel picarishanko jay manacatapalas kai kishank hermano sentenciaz kase o no lya kipi puti akaso noka pastor yachachigichichu ajinatapalais ajinatanich nigichichu no papito lindo verdad ay verdad mía verdad si o no pichus allin tapalan mananima yaki jaterizongacho pero pillatach kai simi manta manacatapalanga yaki piputipi zikurinke ycharim manacho hermanitos ahora que dices chancho pelado patas de gallina de esta palabra de manir inguita alguna vez leer gangu kai versículo kai 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 man kata yahu nai kipa man kata kai 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 Proverbios 21, 13 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 Proverbios 21, 13